Hola a todos, ¿qué tal? Yo soy Patry Jordán y hoy os traigo una rutina corta de flexiones. Venga, vamos a empezar con el primer ejercicio. Nos colocamos para hacer una flexión de tríceps, los codos bien pegaditos, las manos a la altura de los hombros, abdomen fuerte, bajo y arriba empujo, vamos, abajo y dejo el aire arriba contra ese abdomen, vamos. Venga, abajo y empujo, muy bien, abajo y empujo, sigue conmigo, venga y empujo, sigue, abajo, empujo, abajo y empujo, recuperamos unos segundos y vamos a seguir, ¿sí? ¿Con ganas? Espero que sí. Venga, vamos allá, voy a abrir un poquito más las manos, la altura de los hombros, bajo y estiro, venga, abajo y estiro, cierra un poquito los codos, ahí, muy bien, a un lado y al otro, ahí, vamos. Venga, a un lado y estiro, venga, a un lado y estiro, sigue conmigo. Acompaña la respiración con el movimiento. Última, abajo y estiro, muy bien, recuperamos, descansamos unos segundos, me voy a colocar en los cuatro apoyos, las manos a la altura de los hombros, flexiono, arriba y abajo, venga, flexiono y abro, ya, bien, vamos, flexiono, abro, bien, sigue, sigue, flexiono, apriétame el abdomen, abro, bien, venga, muy bien, sigue conmigo, vamos, abajo y aquí, bien, sigue, abajo y salto, bien, recuperamos unos segundos, vamos, vamos bien, así me gusta, venga, nos vamos a colocar las manos a la altura del pecho, aproximadamente en los hombros, dejo caer con los codos pegaditos, arriba y empuja, muy bien, abajo, venga, codos pegaditos, aprieto glúteo, aprieto pierna y arriba, dejo el aire, abajo, lento, codos pegaditos, no te dejes caer, aguanta, para trabajar todo el recorrido y dejo el aire, arriba, vamos, aprieta glúteo, abdomen, empuja, deja el aire, venga, una más, aprieto y arriba, bien, super bien, super bien, seguimos, vamos, abrir un poquito más las manos, nos colocamos aquí, venga, uno y junto, abajo y junto, vamos, abajo y junto, abajo y junto, abajo y junto, tú no pares, venga, aquí lo tienes, vamos, empuja arriba, venga, empuja, deja el aire al subir, en el esfuerzo, muy bien, última, bien, bien, recupero, descansamos, vamos a colocarnos con el glúteo arriba y en esta posición voy a flexionar, aquí y toco, flexiona, vamos, bien, venga, vamos, te cuesta un poquito más, venga, muy bien, sigue conmigo, vamos, venga, bien, sigue, arriba, muy bien, un poquito más, empuja, venga, última, bien, recupero, aguanta aquí, tenemos cuatro, tres, dos y uno, muy bien, me coloco en plancha, brazos y piernas estiradas, flexiono, abajo, empujo, plancha, muy bien, venga, flexiono, abajo, empujo, plancha, muy bien, así me gusta, flexiono, empujo, venga, al subir y aprieto glúteo, abdomen, pierna, flexiono, abajo, empujo y arriba, super bien, vamos, flexiono, abajo, empujo, plancha, bien, última, abajo, empujo y plancha, bien hecho, muy bien, venga, recuperamos, relaja si quieres las manos, los brazos, venga, me coloco en abierto, bajo, bajo, estiro, arriba, empujo, vamos, abajo, estiro, muy bien, abajo, estiro, arriba, empujo, muy bien, más, venga, que lo tienes, aprieta glúteo, abdomen, y empujo, bien, me coloco boca arriba, en esta posición, colocamos las manos atrás, abdomen arriba, y en esta posición, flexiono y arriba, flexiono y arriba, baja el glúteo, flexionando los codos, no los abras, venga, arriba y abajo, venga, que esto está hecho, lo tienes, vamos, abajo y arriba, abajo y arriba, recta final, venga, últimas, aguanta, venga, que puedes, flexiona, flexiona, bien, listo, hemos terminado. ¡Gracias!